El día de hoy vamos a hablar de la dermatitis seborreica. Viendo un poquito la etimología de la palabra, hay que saber que derma va a significar piel y la terminación itis significa inflamación y seborreica va a ser alusión a las glándulas sebáceas que tenemos en la piel. Hay que saber que la dermatitis seborreica es una dermatitis crónica inflamatoria y va a estar presente en el 10% de la población en general. Hay que saber que también esta incidencia puede ir incrementando con la edad. En los pacientes, sobre todo en niños, va a involucrar áreas con gran densidad de glándulas sebáceas, llámese nariz, orejas y cuero cabelludo. Algo que hay que saber es que esta es una inflamación del epidermis y no es una enfermedad de las glándulas sebáceas. Esta se va a estar viendo como una escama amarillenta grasosa y puede involucrar el área nasolabial, cejas, cuero cabelludo y pecho. Un diferencial que hay que hacer es con el lupus eritematoso sistémico, pero hay que saber que el lupus no va a estar afectando el pliegue nasolabial. Como etilogía, hay que saber que es una reacción aberrante a la levadura de piterosporum, el cual es un tipo de hongo que puede estar habitando en la piel. Esta enfermedad puede verse en los dos primeros meses de vida y después resurgir en la adolescencia. En los infantes la vamos a conocer como una costra láctea y pues a saber, ya dijimos, es una erupción eritematosa con esquemas en el cuero cabelludo. Esta puede esparcirse a áreas de flexión, sobre todo como lo es el cuello, las cingles y las axilas. Y a diferencia del eczema, este padecimiento no es tan pruriginoso. De hecho, el pediátrico no se queja tan comúnmente. Parece que incomoda un poquito más a los padres que al mismo paciente pediátrico. Como clínica en infantes, pues ya dijimos que es usualmente asintomática y va a tener muy poco prurito. En adolescentes, en el cuero cabelludo la vamos a estar viendo como caspa y puede haber enrojecimiento de ciertas áreas, sobre todo periocular. Dentro de la fisiopatología, pues ya dijimos que va a ser provocado por la malasencia furfur. Y el por qué puede aparecer a los dos meses y después en la adolescencia es por el incremento en la producción de sebo en respuesta a la adrenarquia, a la producción de andrógenos que tenemos en la adolescencia. Y en estas áreas de gran producción de sebo, pues hay que saber que la malasencia furfur puede estar habitando estas áreas. El tratamiento comúnmente es con shampoo contra la caspa. Se le puede agregar ketoconazol si es que es resistente o que no se da este tratamiento. Las erupciones en el cuerpo se puede tratar con un corticoide tópico, esto por un muy corto periodo de tiempo, y también si no vemos una respuesta al tratamiento se puede agregar ketoconazol. Muchas gracias. Gracias. Gracias.